El pasado miércoles 13 y jueves 14 de diciembre, un grupo de 71 estudiantes de la carrera de Agronomía de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo cumplieron una variada agenda de actividades en Quilanga como parte de una visita técnica en nuestro cantón. Y nos hemos enamorado de Quilanga, de la provincia de Loja y de todas las actividades que se han sabido realizar aquí en el campo agrícola. Nos encantó el café, nos encantó la estadía y todas las charlas que nos están dando que va a ser para beneficio de nosotros. Este tipo de turismo es de suma importancia ya que se convierte en una oportunidad para ampliar conocimientos que forman parte de la educación de los estudiantes y al mismo tiempo permite que puedan conocer los lugares, gastronomía y tradiciones que existen en nuestro cantón. En horas de la noche del 13 de diciembre, el grupo hizo su arribo a la ciudad de Quilanga, donde luego de recorrer el Parque Central y visitar Restaurant La Boliviana, alrededor de 20 personas participaron de una actividad de senderismo nocturno desde la finca El Naranjo hasta La Pampa de Pisaca, lugar donde se reunieron nuevamente con el resto de compañeros y docentes y fueron recibidos por el presidente y algunos moradores de la comuna. Quiero, en nombre de esta humilde comunidad, darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, agradecerles, felicitarles y desearles el mejor de los éxitos en esta noche. Todos los caballeros y las damas que van a hacer uso de este espacio, bienvenidas y bienvenidas. La Pampa de Pisaca fue el sitio escogido para acampar hasta la mañana siguiente. La señora Noemí Rivera, junto a su familia, fueron los anfitriones durante esta visita, pues la finca El Naranjo fue el lugar escogido por el grupo de estudiantes y docentes de la SPOCH con el objetivo de fortalecer los conocimientos teóricos en temas de manejo orgánico de cafetales, riego, manejo tecnológico y procesamiento de café. Una vez que traemos el café acá, nosotros lo lavamos, porque el café es una fruta como cualquier otra fruta, ustedes nunca se comen una fruta sin lavarla, ¿verdad? Entonces se la lava, el momento que se lava, se lava en unos tanques grandes, se pone ahí bastante agua y los granos que tienen algún defecto se alzan. Ese café nuevamente se los separa y va quedando solo el que está sentado. El GAT Quilanga, a través de la Oficina de Turismo, brindó asesoría y apoyo a los propietarios de la finca El Naranjo para poder recibir al grupo de visitantes. El magíster Juan Carlos Antín, alcalde del Cantón Quilanga, hizo presencia durante la estadía de los jóvenes estudiantes y expresó su compromiso de fortalecer el desarrollo turístico y productivo de nuestro cantón en base a su producto insignia, el café. Esta es la bandera que significa sacrificio, significa amor y sobre todo significa madrugar para darle el riego adecuado para luego, grano tras grano, ir cosechando y llevar a sus mesas el mejor café ubicado entre los cipiales más altos del mundo con el café récord de 93.5, una nota que nadie la puede superar, pero eso se debe gracias a esta planta que es el emblema de lucha de los quilangueres. ¡Suscríbete al canal!